Yiii, eyyo, 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 prueba, prueba, uno, dos, uno, dos, bla, 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 andando tal y cual, tal y cual, jaja, jaja, jiji, popo, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Yo no sé por qué no puedo correr, por qué... No, esto no vale como presentación. Y yo, 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 alala, señor congrio, bla bla bla, he dicho bla bla, alala, señor congrio, incongrio survival, uno, punto, ocho, manigas, ¿qué tal estáis? Yo ando muy bien, de hecho estoy andando así despacito mientras os enseño el cielo, que bonito, ¿verdad? Pues yo ando muy bien, estamos aquí en mi survival, estamos aquí de puta madre, like always, como siempre, nos ponemos el F5 por el culo de la inco y estamos dando una vuelta por aquí por los spawns, porque os tengo que explicar qué vamos a hacer en este episodio, ¿vale? En este episodio vamos a hacer la tan ansiada y esperada granja de brujas, sí, por fin, por fin, y lo de las pruebas de sonido de antes que habéis visto es porque me estaba dando problemas en el programa de grabación, ¿vale? Pues vamos a hacer un modelo de granja de brujas de TDL, ¿vale? De un coleguita, ¿vale? Que lo tendréis en la descripción, como todo, ¿vale? Y ya veremos un poquito las comparativas y los draws que da y todo eso. Pero bueno, estoy aquí en mi spawn show porque tengo que coger antes unos slime blocks y cosas de estas, ya sabéis, ¿no? Entonces, pues nada, aparte, la espada, la espada que estáis viendo aquí, ¿vale? Que yo os explicaré luego y a ver si me podéis ayudar, pero eso será al final del episodio y ya me decís cómo ayudarme con esta cosa, que como veis tiene modelado 3D, pero no tiene textura, ¿vale? Ya me diréis vosotros. Pues bueno, empezamos en 3, 2, 1... ¡Ey yo! ¡Ey yo y yo! Bueno, como veis, estamos aquí ya en el perímetro de la granja de brujas y antes de empezar a hacer la granja de brujas, bueno, quería enseñaros que me he picado todo eso de por ahí. Vamos a ponernos el F5, toda esa parte de ahí, básicamente, hasta la pared. Me falta este poquitín de aquí, pero bueno, eso me lo pico también en este episodio. Y tendríamos ya hecho un buen trozo, ¿vale? El siguiente que quiero, no sé si va a ser ese, ya me acabo ese trozo ya por completo, o sea, desde aquí hasta allá y me lo acabo ya por completo. Pero, bueno, he estado ya recolectando unos cuantos materiales para hacer la granja. A ver, vamos para acá. Y la quiero hacer bastante bonita. Esta diferencia de la otra que tengo, ¿vale? La quiero hacer de cuarzo, tengo aquí un montón de cuarzo que me va a joder luego con la granja de Enderman, ¿vale? Porque no voy a tener allí, pero bueno. Algo de Netherrack, o sea, de Netherrack de Netherbrick. Quizá bloques de setas, no lo sé. Esmeralda, por supuesto. Y lo comprimido, en fin, todas estas historias, ¿vale? Y la quiero hacer bien bonita, básicamente. Después el techo ya eso será otra historia. Eso ya sí que quiero que sea impresionante, ¿vale? Pero eso ya, que sea como una mega construcción. No simplemente el techo encima a baja altura y tal. Y bueno, yo ahora lo que no sé, básicamente, es... ¿Cómo funciona ahora el rollo de las Boinding Box de las Whiskats, ¿vale? Porque es que sé que aquí spawnean, ¿vale? Pero en el tejado, por ejemplo, ya no spawnean. Antes sí, antes spawneaban en el techo. Ahora sé que hay tres suelos de spawneo, pero no sé exactamente dónde colocarlos. Así que me voy a tener que mirar un vídeo, pues, para saber dónde está la historia esa. Que mal funciona la espada, madre mía. Y... Y básicamente eso, eso es lo que querían ser, nada más. Que voy a mirar eso y ya está. Y ahora para pasar de vídeo a vídeo voy a empezar a hacer algo así como... ¡Varitas de merluza! Vale, vale, gente. Ya sé dónde se colocan los suelos. Vamos a subir para arriba. O subir para abajo es muy difícil. Y tenemos que ahora, presumiblemente, hay tres existing floors, ¿vale? Eso ya... O sea, hay tres... Puede haber tres suelos, ¿vale? Uno se coloca un bloque por encima del techo. O sea, el techo, pues, es un bloque por encima. Yo lo voy a hacer con Slab. Ya sabéis que en Slab caen mucho mejor los bichos, ¿vale? Y ya sabéis, se coloca todo, tal y cual. Todo lo que ocupa el techo, más el porchecito, que son estos tres bloques de aquí. Y bueno, en fin, ya sabéis, ¿no? Cómo va la historia. Aquí, ahora, vamos a quitar esto. Después, otros dos bloques por debajo. Es decir, uno y dos. Pues colocamos ya el siguiente suelo. Y por debajo de este, pues, uno y dos. Y colocamos el otro suelo, básicamente. Y ahora yo voy a rellenar esto. Y ahora sí que sí, pues, me miraré el modelo bien. Me lo aprenderé. Y le damos caña bien grande. Y bueno, ya como veis... Ya comprobé que los suelos aquí spawneaban bichos. Tuve un problema, ¿vale? Y es que yo, por lo visto, generé esto, esta zona de aquí, este pantano, con la witch hat y todo, ¿vale? En la 1.8.0. Y en la 1.8.0, aún la bonding box de las granjas de bruja no ocupaba desde la capa... Vamos a verlo un momento, ¿vale? Desde la capa 64 hasta la capa 70, ¿vale? Si no, que ocupaba de las 64 a las 68. O sea, seguramente se podían hacer dos suelos. Entonces, auto me ayudó con eso. Y simplemente en el archivo de templates.dat dentro de la carpeta de .minecraft. Y dentro de eso, dentro de la edata, ¿vale? Es simplemente modificar la altura para que sea como una generación de la 1.8.1. No sé por qué me equivoqué. No tenía ni puta idea. Dijeron que en la 1.8, pues, las granjas de brujas tenían tal. Y yo lo generé en la 1.8.0, soy subnormal. Pero bueno, no me iba a aguantar con eso. Sino que, bueno, simplemente modificar la altura. Modificar hasta 70. O sea, modificó auto hasta 70. Y ya está, ¿vale? Y como veis aquí, ya tenemos el primero de los 16 floors, ¿vale? La verdad es que es muy guapo, es muy bonito de ver por fuera. Vamos a dormir, ¿vale? Porque las brujas que aparecen, aparecen y aparecen con ganas de sed de sangre, de muerte, de venganza y esas cosas, ¿vale? Entonces vamos a poner el F3D. Bueno, ya han aparecido algunas cuantas brujas. Vamos a matarlas antes de que os pueda enseñar cómo funciona esto, ¿vale? Porque si no me van a dar mucho la tabarra. ¿Qué pasa contigo, tía? Ala, fuera. Y fuera. Y la última. Aquello por aquí. Yep. Vale, muerta también. Bueno, y me tuvo que dar el veneno. Como no. Durante 11 segundos. Madre mía, qué peñazo. Voy a bajar un poco entonces el volumen para que no estéis oyendo horror todo el rato, ¿vale? Este es el 16 floor de TDL, ¿vale? Es que me desconcentra mucho este sonido. Vale, ya está. Es el 16 floor de TDL. Como veis aquí está el piso de spawneo. Y esto tiene dos partes. La parte izquierda, digamos, y la parte derecha, ¿vale? En la parte izquierda vamos a ir. Es muy sencillito. Digamos que el motor de este 16 floor es la parte izquierda. Y aquí simplemente se encarga de que cuando eso lo empuja para acá, este bloque de redstone, pues tal, y el pistón lo vuelve a devolver. Pero este no tiene nada, ¿vale? Esto no tiene nada. No se puede activar por aquí debajo ni nada por el estilo. Y la parte izquierda, como vemos, que tiene ya una cosa un poquito más compleja, ¿vale? Y es que, vamos a ver cómo se mueve. Como veis, así es cómo se mueve. Pues bueno, aquí el pistón está alimentado. O sea, cuando esto alimenta esto, alimenta el pistón, ¿vale? Al mismo tiempo va para acá, que corta la corriente. Y eso hace que el pistón deje de activarse. O sea, eso hace que por aquí baje la corriente a un tick. Y este pistón retraiga este bloque y entonces deje de activarse. En fin, os lo voy a enseñar mejor en creativo, ¿vale? Porque en survival es muy difícil de enseñar, a construir esto. Entonces prefiero enseñarlo en creativo. Así que... ¡Empanada de carne! ¡O de pulpo! ¿Vale? Aquí estamos, aquí estamos, gente. Madre mía, qué transiciones más raras tienen que salir después en edición. Aquí estamos en el mundo que me pasó TDL, ¿vale? En el que tenemos su modelo de granja ya terminado, ¿vale? Es un perímetro, simplemente recortado, ¿vale? Y aquí estáis viendo ya la granja terminada, ¿vale? Como sería la granja terminada. Ahí van cayendo las brujas y toda la leche. Veis los tres suelos y tal, ¿vale? Y yo lo que os quiero enseñar, básicamente, es... Bueno, esta es la versión que voy a hacer. Esta de aquí, que tiene para el sistema de apagado y encendido con las luces. Pero eso lo haremos después. Esta es una comparativa entre dos 16 floors, ¿vale? El de TDL y el de Coolman, ¿vale? Y aquí vemos, cuando pulsemos el botón, cuál es la diferencia. Este de aquí, que es un suelo muy, muy bueno, ¿vale? Tiene la particularidad de ser instantáneo, ¿vale? Pero es algo más lento. Y el reseteo tarda más. El reseteo que es que cuando el suelo va para allá y va para allá, pues tarda más tiempo en resetearse. Y fijaos bien, entre los dos, el de la izquierda tarda más tiempo en resetearse que el de la derecha, como podéis ver, ¿vale? Este es el de TDL, es un poco más compacto, como podéis ver, este se hizo bastante conocido hace relativamente poco, ¿vale? Porque era bastante largo, ¿vale? Pero muy, muy rápido, ¿vale? Muy, muy rápido. Y aquí veis la comparativa. Va un poquito más rápido el reseteo y todo eso. Y eso da, pues, un mayor drop, básicamente. Así que eso, vamos a verlo aquí detalladamente. Como veis, lo que os he dicho antes del survival, pues esto está así y esto está así. Y vamos a pasar ahora a mi mundo creativo, a construirlo paso a pasito, porque así os vais a enterar mucho mejor. Y va a ser como un tutorial en creativo, digamos, ¿vale? Así que... Bueno, bueno. Aquí estaríamos... Ya estamos en mi mundo en creativo. ¿Qué habrá ahí detrás? No lo sabemos todavía. Vale, pues aquí estamos en mi mundo en creativo. El suelo de la wish farm, ¿vale? Pues ya sabéis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, básicamente, ¿vale? Y nosotros, pues, vamos a hacer primero el lado más sencillito de todos, ¿vale? Y es que en este lado, básicamente, nosotros colocaremos este bloque de redstone, ¿vale? Y aquí colocaremos un bloque cualquiera que lo vamos a señalizar con negro, porque es el que estará, digamos, fuera de todo el suelo de spawneo, ¿vale? Aquí vamos a poner un pistón, ¿vale? Para empujar cuando tal. Y básicamente esto. Entonces nosotros, básicamente, vamos a colocar por aquí debajo un par de bloques y aquí otro. Muy sencillito. Aquí simplemente uno de redstone y el repetidor, ¿vale? Así estaría terminado ese lado, básicamente. Y aquí, en el otro ahora, pues lo que vamos a hacer es uno y dos. En vez de esto otro, digamos que no sería el suelo de spawneo, ¿vale? Aquí spawnaría en otros mods, pero no bruja. Por lo tanto, esto después va tapado con slabs, ¿vale? En el survival todavía no lo tengo hecho así, pero bueno. Y aquí ya colocaríamos el pistón. Vamos a ponerlo tal que así, tal que así, ¿vale? Aquí colocaríamos este bloque exactamente tal y como está. Y aquí ahora iríamos bajando tal que así. Bueno, aquí de hecho iría un esto de obsidiana, ¿vale? Vamos a... Aquí está. Muy bien, muy bonito. Aquí ya colocaríamos un esto de obsidiana, ¿vale? Ya que es un bloque inamovible. Podrías colocar también hornos, ya sabéis, ¿no? La historia de siempre. Aquí avanzaríamos tres. Aquí nos volveríamos con otros dos, ¿vale? Aquí otro bloque para arriba. Y ya está. Básicamente aquí ya un pistón pegajoso con un bloque cualquiera. Vamos a señalizarlo con... Sí, no. Es que no tengo otro que el inventario ahora mismo que puedo utilizar, ¿vale? Y aquí nada más que traeríamos una línea de redstone, tal que así como veis. Pero aquí colocaríamos esto a dos ticks, ¿vale? Esto es interesante. O sea, es interesante. Esto es importante. Interesante, ¿no es? La verdad. Y por aquí debajo ahora traeríamos tal que así una de redstone aquí, ¿vale? Y aquí traeríamos un repetidor, ¿vale? Esto, ¿qué va a hacer? Pues bueno, va a hacer que esto se active un poquito después para cortar la corriente y la corriente pueda llegar al pistón que vamos a ver ahora, ¿vale? Aquí colocamos una antorcha de redstone y aquí ahora uno y dos más abajo. Colocamos un bloque y aquí ya un pistón pegajoso con su slime block. Esto ya estaría terminado básicamente. Nosotros ahora, ¿cómo alimentaríamos esta máquina, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pues nosotros aquí es donde tendríamos ya... Vamos a marcarlo con... Bueno, con Sillana porque... Bueno, con Sillana no, que os vais a hacer un lío con esto. Y este otro, pues... Lo mismo sería uno, dos, tres, creo que sería. Sí, creo que serían tres de diferencia para poner aquí ya el... El... El esto, ¿vale? El... El esto. El gancho con cuerda, ¿vale? Lo pondríamos tal que así. Disculpad, ya sabéis, no estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas y no me... No me salen muy... ¿Cómo decirlo? Fluidas. Sí, así sería la palabra. Vale, colocaríamos aquí esto, colocaríamos la cuerda. Tal que así. Vale. Tal que así. Sigue avanzando. Y esto, en principio, ya estaría terminado. Como veis, esto es lo que pasa, ¿vale? Ya se mueve el suelo y toda la leche. Y ahora nosotros, pues, colocaríamos un... Un huevo de bruja o de lo que sea. Si me es indiferente, la verdad. Y veamos cómo... Cómo cae la bella bruja. Ahí está, básicamente. Caen todo rápido. Tuisi. ¿Vale? Y ya está. Y ya sabéis, lo que os he dicho antes. Pues con Slap vamos a colocar cualquiera. Esta misma gente que se ve... Que se ve bastante bien. Pues con Slap, básicamente, esta zona son las que iría... Es la que iría cubierta, ¿vale? O sea, todo esto no entraría dentro, el bloque de resto en sí, de lo del spawneo. Y así es como quedaría el System Floor. Ah, bueno. Y se me olvidó deciros que, joder. Yo creo que se puede dar por supuesto, pero por si acaso. Simplemente para hacer el adyacente, pues, colocaríamos a la inversa, básicamente. Si aquí hemos colocado esta parte, pues, ahora colocaríamos en el siguiente suelo. Colocaríamos esa parte aquí y la otra para allá. Ya está. Y sí. Bueno, gente. Estoy ahora, básicamente, recogiendo redstone, ¿vale? Porque no tengo nada, básicamente. Y aquí, justamente, me pongo esto a altura 10. Debería estar picando a la altura 11, pero bueno, ¿vale? Voy a comer un poco antes de nada. Y a mí, hay una cosa. Estoy viéndome ahora, de hecho, entre que corto y corto. Me estoy viendo el capítulo de auto en el que... En el que, bueno, justamente aquí debajo de la granja. En el que está detonando con TNT unos chum de slimes y tal y cual. Y que hace unas cosas rarísimas y que yo... Perdonad que mueva el micrófono. A ver si se queda quieto esta vez. No. Ahí. Mejor, esperad. Un momento. Ahí. Vale, sí. Pues eso, que está detonando mucho de slime y haciendo unas cosas muy raras, ¿vale? Como rellenar los enteros de coble y tal y cual. Y dice que se relaja mucho con lo de las cuevas y tal. Vale, mira. Yo, una de mis grandes pasiones es también, os lo juro, cuando estoy así, pues, aburrido y tal. Pues me pongo, o estresado, pues me pongo también a iluminar las cuevas a saco. Pero ¿tenéis idea de lo que es iluminar cuevas de un perímetro que está bastante, bastante picado? Bueno, yo os lo explico. ¿Veis todo lo que tengo aquí? Me va a ir el inventario antes de venir, ¿eh? Pues, es que es un no parar. Es que es un... Mirad los murciélagos que hay aquí, ¿vale? O sea, he eliminado casi todas las cuevas. Pues, imaginaros, aquí es un peligro enorme todo el puto rato. Siempre que voy de cueva, esto es todo menos relajante. Lo podéis ver, ¿no? O sea, podéis ver porque... ¡Dios santo! O sea, cada vez que yo ilumino cuevas en este perímetro, es una constante peligro. Es... ¡Joder! Es que no deja de haber dicho... Y es que hasta los murciélagos, Dios santo bendito, del amor hermoso, fuera de aquí ya. Y otro creeper y tal y cual. Entonces, claro, yo voy iluminando las cuevas y tal para conseguir más eficiencia hasta que pique ciertas partes, ¿vale? Y es que esto es demasiado... En serio. O sea, es una burrada. Es demasiado, demasiado hardcore el hecho de iluminar cuevas así en un perímetro que ya está bastante picado, ¿vale? Y como veis, me sigo encontrando, me sigo encontrando un montón de cuevas que yo pensaba que ya no había por aquí cerca y tal. Pero sí, sí, sí que las hay. Y bueno, ya podéis ver esto, madre mía, qué burrada. Y las cuevas se alargan y los creepers vienen y tal y cual y tal y cual. Y las cuevas continúan por aquí... En fin, ya veis a lo que me refiero, ¿no? Así que es bastante gracioso. La verdad es que eso sí os digo una cosa. Puede que relajante no sea, pero divertido sí que lo es. Esto, así, una experiencia de minar de esta manera sí que es bastante divertida. Eso no lo vamos a negar. Y otro. Y otro más. Ah, bueno, y algunos habréis fijado que en el texture pack, aparte de la espada está horrible ahora mismo, ¿vale? He cambiado también la textura de los creepers. Vamos a hacer que nos estalle, por favor. Y ahora tienen una TNT en la cabeza y los ojos un poco más violentos, ¿vale? Con la pupila roja también y un poco tal. Y eso, tienen una TNT en la cabeza que mola bastante, la verdad. A mí por lo menos me gusta bastante. Veréis. ¿La veis, no? Con los ojos rojos dan bastante más miedo, la verdad. Bastante, bastante. Pues ya está. ¡Ey, yo, yo! Bueno, ya tenemos por aquí todo terminado, todos los mecanismos. Ha costado un tiempo, pero ha sido entretenido, la verdad. Ayer me puse y no me resultó entretenido, pero hoy sí. Hoy me lo he tomado con mucho más relax, con mucha más calma. Me he ido a minar, me he ido a explorar cuevas, en fin, todo el rollo ese. Bueno, pues ya está terminado los tres pisos, ¿vale? Y me he dado cuenta, me he dado cuenta porque ahora vamos a implementar el sistema de iluminación, ¿vale? Me he dado cuenta que no sé por qué, pero no lo he hecho bien, ¿vale? O sea, la granja está diseñada de manera que, en realidad, lo que he hecho de estos dos suelos, ¿vale? Que están en la misma dirección, digamos que están uno debajo de otro, esos en realidad vendrían aquí. Y el suelo intermedio vendría ahí los mecanismos, ¿vale? Entonces, las luces no van a estar como en el diseño original de TDL, sino que van a estar aquí, ¿vale? Espero que iluminen lo suficiente, no lo sé, ya lo veré. Por lo menos en el suelo de arriba y en el de abajo de todos sí que van a iluminar lo suficiente, ¿vale? Pero, no sé si el suelo de en medio se iluminará completamente. Si no, pues bueno, ya añadiría otra cosa, ¿vale? Pero bueno, básicamente sería así. Y por aquí, por los lados, colocaríamos una banda, ¿vale? De, pues, no sé de qué material colocarlo, no sé si de arcilla roja incluso. Esto quizá quede un poco raro, no estoy seguro. Bueno, no, la verdad es que la arcilla roja le queda bonita. Lo que pasa es que con el azul es, en fin, un poco raro. Pero lo que es el suelo sí que queda bonito. De hecho, me gusta poner una decoración, fijaos lo que os digo. Pues bueno, iría básicamente así, ¿vale? Por el suelo de arriba y por el de abajo, pues también. Y después lo uniríamos con unos slime blocks y tal y cual. Por aquí iría esto, redstone, básicamente, para unir estas partes, ¿vale? Tal que así. Y, pues, por aquí ya pondría yo unos pistones con slime blocks que subieran y bajaran un bloque de redstone y todas esas historias. Y por debajo, en el de abajo del todo, vamos a ir por acá. Sí. Por aquí, por aquí. Pues exactamente lo mismo. Bueno. Claro, es que ahora no puede ser exactamente lo mismo. Está complicada la cosa, ¿vale? No, no, bueno, sí, 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 sí que puede ser exactamente lo mismo. Vamos a ver. Si yo lo pongo aquí y lo pongo aquí, ¿vale? Tendría que traer la corriente de redstone por aquí debajo, ¿vale? Por aquí, por este bloque, tendría que mandársela. Pero bueno, en fin, que básicamente es esto. Yo voy a ver cómo lo hago el sistema de iluminación, porque no tengo ni puta idea todavía, ¿vale? Y después, pues, os la enseño más o menos en funcionamiento. Hacemos que se haga de noche y tal y cual. Y ya después hacemos el techo, el sistema de correo de colección. Oh, sí, nena. Aquí vemos ya la granja con la iluminación acabada. La iluminación viene por aquí, ¿vale? Y vamos a ver ahora por la noche Está todo bien iluminado Hay un par de spots que sí que permanecen a 7, ¿vale? Con esta configuración de luces Aquí, veréis ¿Veis? Aquí hay uno 2, 3, 4, 5, ¿cuántas hay que darle con el hacha? Aquí hay uno, ¿vale? Que está a 7 Todos los demás están bien Pero este, y justamente en este ha spawneado, claro Y aquí hay otro, ¿vale? Pero bueno, son dos spots pequeñitos En fin, aunque aparecieran Ya sabéis, los suelos la tirarían Así que no hay problema Y ahora lo último que nos falta ya Es básicamente poner los hilos, las cuerdas Es slaveado, como veis, toda esta zona, ¿vale? Por encima de los ganchos Por supuesto, ¿vale? Ahí lo tenéis bien iluminado Estas partes de aquí eslaveadas Sí, está bien eslaveado Yep, sí, está bien eslaveado Bueno, aquí no estoy seguro Bueno, no, sí, sí, sí Es que tiene que estar así, ¿vale? Sí, tiene que estar así, no hay problema En definitiva, está todo eslaveado Todo bien Vamos un momento para afuera, ¿vale? Y a ver si podemos ver Con esto nos vale mismamente, sí Como veis aquí Hay unas luces colocadas Estas luces son de uso Digamos, semi-obligatorio, ¿vale? Y es para que aquí no aparezcan bichos Pero bueno, yo igualmente he eslaveado También se podrían quitar Pero bueno, yo he puesto estas como indicador Cuando el suelo se active Esta luz del medio me indicará Que está en activación y tal Lo he puesto en todas He puesto al menos una o dos luces De activación Como podéis ver ahí también, ¿vale? Para ver yo si los suelos están funcionando Y tal desde arriba Desde la sala de espera O desde abajo O lo que sea Y en definitiva Ya estaría Las slabs Pues vamos al techo de arriba del todo Aquí arriba de todo Pues básicamente lo he colocado así ¿Vale? Por aquí no sé Ya no podrían saltar por ningún lado Ya veis como está colocado El tema de las luces y la redstone Vamos hacia abajo un momento Y veremos que simplemente he colocado Me estoy muriendo Bastante vasto, ¿vale? He colocado Un pistón aquí Extendido Con slime blocks Hasta arriba Y nada, cuando Desactivo la palanca Pues todo esto baja ¿Vale? Los bloques de redstone bajan Y dejan de activar las luces ¿Cómo coño me he colado aquí? Pero me voy a matar Me voy a matar Vale Entonces Ahí Ya está Esto era una situación peliaguda Pues entonces esto ya estaría Únicamente Me queda colocar la cuerda Que solamente tengo colocada una ¿Vale? Tendré que ir a la granja de arañas A estar ahí un ratejo Y cuando vuelva Hacemos la inauguración de esto ¿Vale? Eh... Desactivando las luces Y viendo como funciona Esta maravillosidad Que como veis Madre del amor Hermoso Eh... Madre del amor hermoso Eh... El circuito Es simple Pero la aglomeración De todo el circuito En sí misma Hace una monstruosidad enorme Pues nada Hasta ahora Vale gente Ya lo tenemos Eh... Ya es por de noche ¿Vale? He arreglado Faltan unas cuantas cuerdecillas Y tal Y aún no está colocado el techo Ni nada Pero ya estáis viendo Más o menos ¿No? Como van cayendo Las brujas Estoy un poquillo cerca Me voy a poner un poco más lejos Las entidades se mantienen Eso en 28 O así ¿Vale? Eh... No están generados Los bloques de aire ¡Wow! Eso no debería haber salido ahí Aquí tengo que eslavear Claro que sí De hecho Ah... Vale Eso es Esto de aquí Vale, vale, vale Ya entiendo Bueno pues ahí tengo que poner otra slab Un poco más baja O algo No sé que voy a hacer ahí Pero bueno Eh... Como veis van cayendo Bastante... Bastante bien Vamos hacia abajo He hecho... Esto de momento ¿Vale? He puesto simplemente Eh... Pues bueno Ya estáis viendo Hoppers Y... Y nada No mucho más Aquí van cayendo las brujas Que joder Bueno ya estáis viendo ¿No? Aún estando En un punto de espera abajo Siguen cayendo un montón de brujas Y... Ahora lo siguiente Lo que me voy a meter es con el techo De la... De la granja ¿Vale? Pero... Eh... Tiene que ser curioso Porque no va a ser exactamente un techo Como... Como se suele hacer ¿Vale? Eh... Va a ser un techo Eh... A ver Os voy a contar un poco Mis futuros planes para con esta zona Eh... Para que nos aclaremos un poco más Tengo idea De hacer esta zona Una zona con una especie de Casa máquina Steampunk ¿Vale? Ir construyendo módulos De la diferente... De la... De la casa Y esos módulos después Apoyados sobre unas patas gigantes Mecánicas Y granjas en cada habitación Y bla 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 Entonces Yo seguramente quiera Que esta parte de aquí sea la cabina ¿Vale? Como si fuera la cabina Entonces quiero hacer una especie de cúpula Eh... Que por aquí esté abierta Eh... Por esta parte Pero por ahí esté cerrada Y sea redonda ¿Vale? Y se una después con el techo también Semirredondo ¿Vale? Y a los lados ya Haya como dos cabinas de mando Es que es una estructura muy grande No quería deciroslo Pero es que si no lo digo Pues tampoco puedo yo Dejaros claro como va esto ¿Vale? Y... Y bueno pues aquí está Aquí está generando esto un poquillo ¿Vale? Está bastante bien A mí la verdad es que me impresiona mucho Eh... Os voy a hablar un poco de la producción Que tiene esta granja Si me disculpáis un momento Eh... Lo voy a poner aquí porque Eh... Lo voy a poner aquí en mi pantalla De al lado ¿Vale? Bueno, bueno Pues eh... Como os iba diciendo en el capítulo Se me ha perdido ese audio No... No se ha grabado bien Así que eh... Os lo enseño aquí ya en una hoja de Word ¿Por qué no? ¿Vale? Como os iba diciendo Eh... El máximo teórico que puede dar una granja de brujas Es 7600 dros a la hora ¿Vale? Pero eh... No hay nada en... En... De herramientas de survival Con lo que lo podamos sacar antes a la bruja Del lugar de spawneo Eh... Que 7580 dros a la hora ¿Vale? Con un tucle stay instantáneo Y eh... Aquí tenemos una de las comparativas Algunas de las comparativas que se pueden hacer ¿Vale? El... El suelo actualmente más rápido Es el de salir... Eh... El de salir en 1710 ¿Vale? Con un total de 7540 a 7560 drops a la hora En el segundo puesto tenemos el system floor que estamos haciendo El de TDL Con 7530 a 7550 drops a la hora Este eh... Hace... Eh... O sea está en equidad con... Con otro suelo Que ahora mismo no me acuerdo ¿Vale? De quien era Pero está en igualdad ¿Vale? Y después tenemos el de Redstone Spire En tercer puesto Que este se hizo bastante famoso ¿Vale? Con 7500 drops a la hora Y ya está Básicamente era lo que os quería enseñar Hasta ahora Bueno, bueno gente Ya son las 12 de... Madre mía No, no, no No tenéis ni idea de cuánto estamos sufriendo estos días Eh... El caso es que Primero os enseño esto Y después os cuento un poco ¿Vale? La... La historia de todo esto Vamos a ver Estoy intentando hacer Eh... Para que vosotros me entendáis Como la cabeza de una nave Steampunk ¿Vale? Eh... La forma no está saliendo por aquí muy bien Pero por el frente sí me está gustando Materiales Quiero materiales así cobrizos ¿Vale? Esto no... Es definitivo para nada Me doy cuenta de que No puedo hacerlo tan así Tengo que diseñar un poco en creativo y tal Eh... Entonces voy a... A dejarlo un poco Lo que vienen siendo los laterales y la... La... Curvatura y todo esto De verdad es que Llevo mucho tiempo He empezado a... A hacer esto a las... A las 12 de la mañana de hoy Son las 12 de la noche No... No he parado todo el día más que para comer y merendar ¿Vale? Bueno por el frente ya veis más o menos como va La historia es que esto sea como la cabeza de un bicho No sé si de un pez Eh... Una rana Un... Un restil No sé Que sea como una especie de cabeza mecánica de algo de eso ¿Vale? Eh... Que tenga cristales No sé si verdes todavía O los aremarrones Que son más steampunk Pero bueno Eh... En cualquier caso veis más o menos el rollo general que quiero ¿Vale? Quiero... Eh... Que haga por aquí curvatura Y que... Eh... Ya después por dentro Se hace por... Vamos a venirnos por aquí Que ya después por dentro este hueco Y ya sea techo normal Ahora hacia allá ¿Vale? Porque hacia allá Se unirá con lo que es la... La estructura de la... Casa... Máquina aviónica voladora del futuro No sé ni como coño explicar este gran proyecto Porque es que esto es una cosa... Ah... En serio Bueno A ver vamos a ver Vamos a subir para arriba Y voy a hacer... Porque sí que quiero tener el techo... El techo acabado por lo menos Aunque no tenga decoración ¿Vale? Pero sí que quiero ver la... La eficiencia de esto Y me sigue spawneando el maldito creeper Voy a ver si le puedo colocar... Si le puedo colocar... Perdonad estoy espeso Lo que viene si... No tengo... Bueno da igual Vamos a subir... Hacia arriba por allá Vamos a subir mismamente con esto ¿Vale? Y... Vamos a ir colocando el techo Pues el caso es que... Veréis Hoy estamos más o menos a miércoles Creo... Sí Estamos a miércoles básicamente Y yo tengo que estar unos cuantos días Fuera de... De la... De circulación ¿Vale? A... Por motivos personales ¿Vale? No me voy de vacaciones tranquilo Pero... Pero sí Entonces he estado grabando estos dos días como loco He grabado... Bueno ya lo habréis visto pero... Para cuando vosotros veáis esto Que yo lo subo... Supongo que lo subiré para el domingo ¿Vale? Vosotros habréis visto un vídeo el... El viernes Con Prasis ¿Vale? De Fenix Habréis visto quizás... Bueno he grabado también Fenix con Corner Eso no sé si lo voy a publicar esta semana O la que viene No estoy muy seguro todavía Eh... Pero bueno ya os doy el adelanto también Así que es un poco indiferente Eh... Y también estoy haciendo... Eh... Cosas de una... De... Ya no recuerdo donde he puesto esto Vamos a ver Esto acaba... Esto acaba donde acaba este pistón ¿Vale? Pues también estoy haciendo cosas de una... De una granja ¿Vale? Eh... Entonces son varias cosas Y esto me ha tomado bastante más tiempo Del que... Del que suponía que me iba a tomar Pero... Bueno está... La verdad es que me estoy entretiendo muchísimo Con este proyecto No... No es una cosa que me... Que me aburra precisamente Quería haberos hecho un tal enlace Bastante espectacular Haciendo el techo Porque tenía una canción además de un amigo Que... Que está de puta madre Un... Un rapeíto ahí Tochungo ¿Vale? Que mola un huevo Y que habla de lo que hablé con... Eh... Con Prasis en el capítulo este de... En el capítulo de Fenix ¿Vale? Mientras construíamos el ascensor del Dien y tal ¿Vale? De lo de... El C más H por A ¿Vale? Pero bueno sí, sí Estaba bastante curioso Y... Y en fin Eso básicamente La... La... La granja esta Sin techo ni nada Ya la he estado probando varias... Mientras construía esto y tal Y es que no dejan de spawnear La verdad es que es una... Una alegría que me llevo Bastante grande Porque... Cuando construyes algo Eh... Algo que te cuesta mucho... Mucho tiempo Más que... Más que de... De dificultad Eh... Es de constancia ¿Vale? De... Por ejemplo Lo de picárselo Todo esto y tal y cual Y ves que tiene sus frutos De que spawnean Y spawnean Que echa humo esto Aún estando esperando aquí Sin subir para arriba ni nada Que las entidades se mantienen bastante bien Ahora están en 42 Porque estoy cargando algunas de por ahí y tal Eh... En fin Joder Eso mola un huevo Yo nunca he tenido un proyecto tan grande como este La verdad Eh... Grande y ambicioso Porque es que ya no sé si os he explicado Que... Que aquí en este... En este perímetro No voy a hacer solo una granja de brujas ¿Vale? De hecho me parecería una pérdida increíble De recursos, espacio y tiempo Hacerse simplemente una granja de brujas aquí Ya que... Puedo hacer muchas, muchas más cosas Eh... Por ejemplo Ya... Ya os he dicho también que voy a hacer una granja de slimes Una... Una mod trap Que voy a hacer... Eh... Hay granjas como de cactus De comida De mos pasivos Toda esa historia Entonces esto me mete En un proyecto bastante... Bastante grande ¿Vale? Eh... Recuerdo cuando... Cuando estaba un poco atascado En el survival Cuando empecé... Cuando estaba con... Con Red Unagi y tal Que ya os habré dicho también en... En el capítulo de Fenix con Prasis Que Red Unagi vuelve ¿Vale? Por si alguno no sigue Fenix Pues bueno os lo digo también por aquí Eh... Volverá como Alf en forma... En forma de chapa ¿Vale? Y... Dios... Me notáis el cansancio ¿Verdad? Porque yo me lo estoy notando mientras hablo Hablo como si estuviera borracho Pero os juro que no eh Os juro que hoy... Hoy no he salido Eh... Que... Que eso básicamente... Vale esto no... Vale esto fuera Y... Esto... Dentro Y ya está ¿Vale? Que... Que eso que... Ah bueno si Que cuando estaba atascado Con... Con... Con el survival No sabía ya que hacer Por decirlo de alguna manera O sea tenía miles de proyectos Pero no tenía ganas de hacer ninguno Eh... Porque estaba subiendo también muchas series al mismo tiempo Porque estaba en una época en la que Eh... Mi número de suscriptores estaba bien Ganaba unos cuantos suscriptores al día Digamos Estaba en mi media como en unos catorce O una cosa así Pero no creía que se vieran Eh... Porque además me encanta hacer especiales Y poder hablar con vosotros un rato ¿Vale? Y además va a ser un especial guay ¿Vale? Ya he pensado en lo que lo voy a hacer y todo Yo creo que os va a molar bastante Pues... Que me acuerdo que al principio ¿Vale? Yo... En el especial 400 Y todo eso Os dije que yo me sentía muy... Muy orgulloso De que... De que pese a mi número de suscriptores La audiencia que tenía estaba muy fidelizada Era casi al 100% Y eso... Joder eso era magnífico Y con el tiempo pues esas cosas van... Van pasándose ¿Vale? En los canales Y... ¡Ay! A ver que limpia así el ratón Exacto Van pasándose Y... No siempre vas a tener ese número de... De suscriptores Acorde con las reproducciones Y todo eso ¿Vale? Pero últimamente la verdad es que... Eh... Han estado bastante bien Desde que tomé la decisión De dejar un poco aparcada La serie del Mod Vival Acabé con Náufrago Y me puse mucho más en serio Con Survival Y con... Y con Fenix ¿Vale? Eh... Creo que esas decisiones fueron buenas Eh... Por lo menos en los números se ve Y en los comentarios también se ve Eh... He estado probando en Fenix Ya habéis visto A hablar con vosotros De temas diversos ¿Vale? De bastantes temas diversos Y joder que si ha funcionado Ha funcionado un montón He probado a grabar con gente nueva Y también ha funcionado muchísimo Eh... En definitiva creo que estoy tomando Un rumbo que... Que os está gustando A mí también me está gustando mucho La verdad que no... Aunque me veáis ahora cansado No es cansado de hartazgo Sino de que... Incluso voy a dejar de grabar este vídeo Para que me entendáis Porque tengo que tenerlo editado Y todo eso Antes de irme Y... Pero... Es una... Un... No sé Que está muy bien Que está muy bien Gente Que yo me siento muy... Muy contento últimamente La verdad que obviamente Siempre todo es mejorable ¿No? Eh... No me conformo Yo nunca me conformo Ya sabéis el lema de mi... De mi canal Que el cielo es el límite ¿No? Y... Y... Y eso básicamente Que no me conformo Pero que me siento feliz Con lo que tengo ahora mismo Me siento bastante feliz Me siento bastante... Bastante a gusto Todo hay que decirlo Y... Y eso está muy bien La verdad Y creo que vamos a tirar también Por aquí un poco Con el... Con el techo ¿Vale? Para tapar luz de aquí Más o menos Unos siete Eh... No Catorce Perdona Eh... Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Eh... Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Y catorce Perdonad que haga esto Pero es que no... No tengo el cerebro Yo para muchos pollos hoy Eh... Y en fin Quería simplemente Pues ya está Básicamente hablaros un ratejo ¿Vale? De... De eso Básicamente De que estoy... De que estoy muy contento Que estoy muy contento Y que estoy muy contento Con que su Luival Eh... No sé si también es por eso Porque me fui de... De vacaciones Y no subieron tantos vídeos Y las reproducciones Fueron bastante bestias La verdad Los dos survival Los dos penúltimos survival Están sobre la... O sea Por encima de las 3000 visitas Joder Eso en mi canal Es un hito histórico Por decirlo de alguna manera Eh... Os lo aseguro Y... La verdad es que me gustaría También hablaros Sobre otras cosas Pero no sé si el tiempo Nos va a dar Básicamente Así que yo creo que Voy a cortar por aquí Y si tengo algo más que decir Os lo digo luego ¿Vale? Hasta ahora Mirad que loco Están notas con la cabeza Dios santo ¿Qué coño le pasa? Mírale Si es que está todo loco Tío O sea Lo... Lo estoy grabando ahora Para que lo veas tú después En el vídeo El del survival O sea Tengo un creeper Que está aquí como De hecho Voy a ponerle música De rap de fondo Bueno, bueno Gente El final del episodio El final del episodio Ha llegado He alargado el techo Un poquito más para allá también Aunque no quede estético Pero bueno Simplemente porque quiero Quiero ir produciendo Mientras pico Y mientras diseño Y todas esas historias ¿Vale? Esto es... En serio Esto es una puta burrada Esto es una puta burrada ¿Vale? Ya os digo Ya estáis viendo Las entidades que hay Estoy aquí En este punto de espera Abajo Mirad eso Mirad cuántas Cuántas están cayendo Dios mío Tdl Amigo mío Mr. T Mr. T Te amo fuerte Te amo fuerte Y flojo Tío Qué puta burrada De granja Tío Pues nada Yo aquí con todo el sueño del mundo Ya es la una de la madrugada ¿Vale? Yo aquí con mucho mucho sueño Me pongo el F3 Me pongo el F1 ¿Vale? Me voy a despedir No sin antes recordaros Lo de siempre ¿Vale? Que si os ha gustado el episodio Que por favor ¿Sabes? Me lo hagáis saber Con comentarios Que es lo que más me mola El like Ya os he dicho muchas veces Lo que es el like Me da un poco lo mismo Pero igualmente ayuda Igualmente dices tú Coño Esta ha tenido 300 Coño Esta ha tenido 350 Ayuda Créedme Ayuda Para mí Mi motivación Ayuda Pero sobre todo comentarios Gente Si os ha gustado esto Pues en fin Comentad No puedo dejaros el mapa En descarga de TDL Porque no sé si él querría Y tal Eso Pues ya Si él quiere en el futuro Pues ya os lo dejo aquí En el episodio este O en el siguiente O lo que sea ¿Vale? O cuando él saque el tutorial O lo que sea ¿Vale? No sé lo que hará No sé lo que hará Pero bueno Que yo TDL tío Muchas gracias Pasaos por supuesto Por su canal Lo tenéis en la descripción ¿Vale? Me despido vosotros Que recordéis que el cielo Es el límite Y Adiós 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 Adiós